Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pa' bueno gente, en un nuevo vídeo rápido hablando de un par de noticias que han salido en las últimas 24 horas. Una de ellas es bastante interesante y parece ser que podéis replicarlo vosotros mismos sin riesgo de baneo. Obviamente tiene... bueno, es bastante complicado de hacer, pero de todas formas, si queréis hacerlo, pues ahí está la cosa. Lo primero de todo, según un youtuber inglés llamado Hypermiss, que estaréis viendo por aquí atrás, la verdad es un buen canal de YouTube, que no habla, pero bueno, sube buen contenido y tal, ha filtrado lo que viene siendo, lo que va a venir en abril. Como bien sabéis, allí en Estados Unidos, si no me equivoco, es el único lugar del mundo donde se hace realmente, existe una festividad llamada April Fools, algo así como el abril de los tontos. Y bueno, básicamente en la temporada 12 hubo lo que estaréis viendo por aquí atrás, que es lo que viene siendo el Nessie este, o bueno, una Mozambique que disparaba Nessies. ¿Qué hacían estos Nessies? Bueno, básicamente perseguir a los enemigos y le hacían un poquito de daño. Creo yo que no le hacían demasiado daño, porque recuerdo yo que venía cualquiera con una R99 y te destrozaba. Pero bueno, era bastante divertido tener, o por lo menos farmear, o mejor dicho, no farmear, sino que spameabas todo lo que viene siendo los tiros de la Mozambique, porque bueno, lanzabas Nessies. Y bueno, como estáis viendo por aquí atrás, esto es el vídeo y tal. Y al parecer va a reutilizar prácticamente lo mismo. Sí que es cierto que se han añadido nuevas líneas de diálogo para leyendas, que obviamente no estaban en ese evento. Pero bueno, básicamente es esto, que en April Fool's vamos a tener esto, los Nessies de vuelta. La verdad, me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis. Si me preguntáis a mí, pues la verdad, me gustaría que este evento, o este mini-evento, traiga algo nuevo y no solamente los Nessies, pero bueno. Y en la segunda mini-noticia parece ser que hay un nuevo bug que te deja explorar libremente cualquier parte del mapa. ¿Qué significa esto? Bien, bueno, lo estaréis viendo por aquí atrás. El vídeo de un canal inglés que, la verdad, se llama Dirty Skirty. Y bueno, como estaréis viendo, podéis hacerlo en cualquier mapa que esté, pues en cualquier modo de juego, ya sea control y tal. La verdad, si me preguntáis a mí, no tengo ni idea o no sé replicarlo, he intentado replicar, pero no tengo ni idea. Pero bueno, parece ser que si te metes en este spot, bueno, bugueas directamente el juego y puedes explorar libremente cualquier parte del mapa. ¿Utilidad que tiene esto? Pues si me preguntáis, ninguna. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta lo que viene siendo explorar mapas sin que haya gente que te dispare. Por ejemplo, el nuevo mapa lunar que salió la temporada anterior, que hay muchas personas que no saben ni siquiera cómo jugarlo o por dónde ir. Así que, bueno, si os interesa que sepáis que podéis hacerlo de esta forma. Obviamente tenéis que llevar una Valkyrie y, al parecer, tampoco hay nada para lootear. Es decir, no hay supplies, obviamente, porque es un modo de juego como, por ejemplo, que viene siendo control. Pero puedes poner tirolinas por todos lados y tal. La verdad me ha parecido bastante curioso e interesante, así que si os interesa hacerlo, que sepáis que podéis hacerlo. Y, obviamente, esto no conlleva baneos. Lo que sí, como comenta este chaval en el vídeo, no lo hagáis en una partida pública. Hacedlo, si queréis, con vuestros colegas en una partida privada. Y yo qué sé, incluso podéis jugar al escondite en un mapa enorme. No lo sé. Podéis hacer lo que os dé la gana, más que nada porque no hay armas y tal. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios qué penséis sobre todo esto. Y, sin más, me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.